Música Nosotros existimos como institución docente para formar ciudadanos, la ciudadanía, que implica un deber de compromiso con la comunidad, de colaboración con la comunidad. Entendemos que la universidad es un lugar de encuentro y de maduración. Entendemos que es un lugar de diálogo entre las culturas. Música Hemos de formar a jóvenes para la competencia, pero no para la competitividad, para que asuman como norte la honestidad frente a la corrupción, la veracidad frente a la mentira y la falsedad o la manipulación de las noticias. En definitiva, alumnos que sean personas formadas para la solidaridad. Música 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 Música